Bueno aquí estoy comprando unas cositas, aquí está el chocolate, ahorita voy a elegir el color que necesito para la decoración de los postrecitos que voy a hacer, también arriba tenemos los moldes, ahorita ya estoy viendo que a lo mejor voy a necesitar este porque el tema del cumpleaños de la niña es este de sirinitas, entonces esto sí creo que me va a servir y también estoy viendo que más necesito como a lo mejor bolsitas o el molde para los kpops porque sí voy a hacer kpops y también los palitos, por ahorita creo que voy a escoger los colores que necesito por ejemplo, sé que necesito rosita entonces a lo mejor me va a servir este, pero estoy viendo que hay otro tipo de rositas como este tiene sabor de fresa y el otro tiene sabor de strawberry cheesecake y como que no sé, me llevo los dos o me llevo nomás uno, ¿cuáles querían? porque también otros colores que necesito es como verde que está aquí, entonces voy a comprar este el rosita, pues voy a llevar este de strawberry cheesecake, un rojo también, un rojo porque va a ser la señorita del disney, o sea tiene que tener rojo y este que estábamos viendo que a lo mejor lo podemos combinar para sacar el color turquesa porque no encontramos en ningún lado el color turquesa, entonces yo pienso que deberíamos llevarnos uno de estos, bueno los dos más bien me voy a poner aquí y hace ratito ya escogí mis bolsitas como ven compré esta, está bien bonita como está el color no es blanco ni transparente, tiene como un diseño bonito como de repente se ve rosita o azulito y también compré unas chiquitas igualmente ok ¿qué más? necesitamos uno de estos para los cake pops que dije hace rato los palitos creo que ya tengo en la casa, entonces no creo que me lo voy a, no lo voy a comprar me acordé que ya tengo unos en la casa y ya hace rato ya les enseñé este de este nada más hay unos, necesitábamos otro pero ya si, como ven ya no hay más necesitamos para el rice krispies, no, necesitamos para el rice krispies, no, necesitamos para el rice krispies y para poner también las, los cupcakes, oh, para el stand también, para los cupcakes ok, lo voy a echar ah, ¿qué es eso que está allá? ah, eso puede servir también tenemos un stand no, tenemos un stand no, con eso también puede servir y necesitamos un rice krispies llevamos de estas bolsas, llevamos de estas bolsas para este, para los bombones, pero también necesitamos para este, para los rice krispies, yo pienso que esta esta bien yo agarre una de estas, gracias una de estas vamos a seguir buscando, como aquí están los sprinkles estos están bonitos este? lo llevemos este o, a ver este este es de, este es de, como le dicen? unicorns no, no es de tema de unicorns sabes? este está verde oh, no, este es de, como le dicen? oh, está bonito y tiene, tiene como color azul yo pienso que este es el que vamos a ocupar el color turquesa también si este está bien, lo voy a poner voy a poner lo vas a agarrar también sorry si ven esto, son otras cositas que para nosotros ahí está ese también no? ajá, sí, de veras para hacer, ay para hacer rice krispies para hacer, ay para hacer rice krispies pues está bueno ah, que certudas que certudas ya tenemos aquí para rice krispies tiene que oh, mira, ahí hay otro oh, tiene el molde ahí hay otro de la sirenita ay, me voy a coger cuál? ahí hay otra cosa de la sirenita, mira pero para que será ese es más caro oh, sí no, no, estamos para chocolate ajá esperemos para chocolate a ver si hay una hay muchas cositas que puedes hacer no, esto es de unicornio qué más nos hace falta? pues no, no, pues creo que ya es todo ya? sí, no? bueno, ok, creo que ya encontramos todo y aquí están todas las cositas tenemos ahí el rice krispies lo que vamos a poner para los postres los stands tenemos el chocolate las bolsitas el molde los moldes los sprinkles creo que ya estamos listos entonces vamos a apagar ya este después les enseño cómo vamos a decorar las cositas y todo eso bueno, ya estoy lista para hacer los postres tengo aquí mis pretzels tengo mi rice krispies para hacer mis brownies también y tengo aquí el chocolate ya listo y el molde para el chocolate y esto van a ser para los k pops para empezar lo primero que yo hice es hacer los brownies usé la marca Betty Crocker lo único que yo hice es leer las instrucciones que dice en la cajita para saber qué ingredientes necesito si quieren ver bien exactamente cómo hice yo los brownies por favor vayan a ver mi primer video donde yo les enseño cómo hacer unos brownies y un pastel de chocolate con un diseño de una calabaza pueden ir a verlo si van a hacer como una fiesta de Halloween o para hacerlo para tus amiguitos algo así te vayan a verlo por favor después de este video pero por ahorita les voy estoy enseñando más o menos cómo estoy haciendo yo los brownies ahora les voy a enseñar el otro tipo de bolsita que usé de brownie mix como pueden ver se llama diferente se llama fudge brownie pero es de la misma marca bueno ya está lista la masa y ahorita lo voy a poner en ese pan que ven ahí ya sé que es un pumpkin pero no se preocupen porque después lo voy a hacer en pedacitos y lo voy a hacer en cake pops sé que no les enseñé hace rato el próximo paso pero es fácil lo único que yo hice es poner la mantequilla alrededor del pan y le puse flour después para que cuando yo ponga el cake mix o el brownie mix este no se me vaya a pegar mucho al pan y es más fácil para sacarlo cuando ya está listo después que ya lo había puesto en el horno es algo que yo les recomiendo hacer cuando no quieren que se pegue el producto al pan y es más fácil para sacarlo hace ratito ya había prendido el horno así para que se calentara un poquito y ya cuando lo quiero meter yo el brownie mix ya está listo y está la temperatura que debe de ser la temperatura que puse yo en el horno es 350 Fahrenheit yo les recomiendo leer bien exactamente qué es lo que dice en la cajita cuánto tiempo tiene que ser el próximo postre que voy a hacer son Rice Krispies aquí estoy calentando yo la mantequilla para deshacerlo ya cuando se deshace la mantequilla pongo yo los marshmallows en el pan este puede ser cualquier tamaño de marshmallows pero a mí me gusta usar los chiquitos porque siento que es más fácil para deshacerlos porque también tengo que deshacer el marshmallow junto con la mantequilla yo más o menos calculo cuánto necesito de marshmallows yo nomás usé la mitad de la bolsa pero también depende cuánto cuánto crees que vayas a hacer de Rice Krispies ya que se deshizo el marshmallow ahora le estoy poniendo el cereal de Rice Krispies ahora en este proceso tengo que hacerlo rápido porque es muy difícil en realidad necesitamos como dos personas en mi opinión porque mientras que una persona está mixeando este el Rice Krispies con el marshmallow la otra persona está poniendo el cereal y aquí también usé la mitad de la bolsita y más o menos calculando cuánto necesito lo que sí les recomiendo es tener una charola ya lista para que cuanto esté listo el Rice Krispies pueden ponerlo en la charola como nosotros vamos a usar un molde para hacer el shape que queremos lo único que hicimos es tenerlo plano en la charola o cuadrado como pueden ver y usamos la cajita que como vieron hace rato cuando fuimos a la tienda encontramos una cajita de Rice Krispies pero no usamos los ingredientes que tiene adentro porque no íbamos a usar esos solo lo compramos para usar el molde como ven es el molde de una mermaid tail porque como el tema de la fiesta es de la sirenita y nomás me alcanzó para hacer unos 7 Rice Krispies mermaid tails todo el acceso extra que nos quedó lo usamos para hacer Rice Krispies pops a rato les enseño como nos quedaron tratamos de hacer otro tipo de postre que nunca hemos hecho antes compramos estos postres que se llaman Moon Pies pensamos que sí iba a ver bonito así como está en la cajita el chocolate blanco afuera de la galleta pero como ven no se ve muy blanco y no apenas si tenía chocolate en las galletas mi idea que era para este postre es que iba a usar el chocolate que iba a ser en color turquesa ponerle un poco arriba de esas galletas como un drizzle pero el problema es que no están muy blancas las galletas para que se vea bonito no más les quería enseñar cómo es que se veía y decidimos mejor no hacer ese tipo de postre otra falla que pasó es cuando queríamos ver si los Rice Krispies cabían en las bolsitas que compramos en la tienda no cubieron entonces lo que mi mamá hizo es cortar las bolsitas y hacerlo un poquito más grande mientras que hacía eso mi mamá yo empecé a hacer otras cosas para que se me haga más fácil en decorar los K-Pops aquí estoy armando un K-Pop stand es para cuando estoy decorando no se me vaya a hacer feo el chocolate y no se haga feo la decoración porque si lo pongo en un plato los K-Pops sé que a un lado se van a ver feos pero usando este stand sé que van a estar bien los K-Pops y puedo meterlo en mi cogelador y sacarlos hasta que esté listo el chocolate también es la primera vez que uso esto antes lo que yo hacía es usar foam cuando yo hacía marshmallows con chocolate con mi mamá pero sí les recomiendo usar esto porque sirve mucho ya saqué los brownies del oven ahorita ya no más falta que lo deje enfriar un ratito y después les voy a enseñar cómo es que lo voy a hacer en K-Pops sé que aquí muestra claramente que estoy usando mis manos para hacer el postre sin guantes pero no se preocupen durante todo el proceso de haciendo los postres me ha lavado las manos varias veces ahora lo que hice aquí es desbaratar el brownie y ahora lo estoy poniendo en este molde para hacer K-Pops lo único que se me olvidó hacer es poner el palito adentro del molde por eso es que no me quedó muy bien al principio pero ya después lo arreglé para asegurarme que no se vaya a caer el K-Pops lo que hice es ponerle chocolate al palito así para que no se me vaya a caer y también ponerlo en el refrigerador después que le puse el chocolate y sacarlo otra vez y ponerle el chocolate arriba de la bolita y le puse sprinkles también como ven use el foam porque mientras que estaba usando yo el otro stand que les enseñe hace rato ahí ya había puesto yo los Rice Krispies por fin estos son los últimos postres que me faltan decorar lo que hicimos es poner el chocolate blanco a los Rice Krispies y usé los sprinkles que son en color azul o turquesa tardé de usar mi creatividad de cómo decorar los Rice Krispies pero al final a mí sí me gustó mucho ya casi terminamos ahorita nomás estoy envolviendo los K-Pops y los Rice Krispies esta es una de las bases que utilicé para poner los postres aquí yo puse las galletas y los Rice Krispies y tengo otro donde yo puse los cupcakes pero solo quiero mencionar que los cupcakes y las galletas no lo hice una amiga mía me ayudó a hacerlos aquí tengo otro base diferente lo decoré con papel china y aquí es donde yo puse los K-Pops y los Rice Krispies también le pusimos un listón verde y una foto de la princesa a la taza a Ariel así para que se viera más a la tema de la sirenita si quieres saber cómo hicimos estos chicharrones y palomitas vayan a ver mi video anterior después de este video para saber cómo hacerlo bueno así es como nos quedó espero que les haya gustado si les gustó por favor dale like y si quieren ver más videos suscríbanse conmigo y también darle click a la campanita para que sean notificados Chau, chau.